No puedo estar en mi tierra con los seres que más amo Cada año yo celebraba la Navidad y yo ahora me quedaré solo Y a mis paisanos extraño La gente rompe y racista me quieren dar en la madre Pero si unimos la fuerza sabremos siempre adelante Somos gente que trabaja No hemos venido a robarle No puedo estar en mi tierra el muro se ha reforzado Y si hace un año cruzaba con el pantalón mojado Ahora tendría que regalar Y Dios jamás logrado Sé que sufro porque tengo que salir a ganar el dinero Pero si en México hubiera No estaré haciendo hijos a los duertos La Navidad de los pobres siempre me toco gritará Pero esta vez es muy dura No puedo estar en familia Quisiera abrazar a mis padres Besar mi novia querida En México hay desempeño por eso Del liberador Sé que me rinfo la vida Está esta boca de este lado Pero no me queda ni lo verás Aunque sea de oreja a un lado No puedo estar en mi tierra La migración ha reforzado Y si hace un año cruzaba con el pantalón mojado Ahora tendría que volar Y Dios a las no me ha dado Música Gracias.